Hola mi cuervito, hoy te hablaré de los registros akashicos. Estos nos recuerdan que formamos parte de un todo, como humanos, como planeta y como universo somos parte de la unidad. Tener acceso a la información que proveen los registros nos ayudan en nuestro proceso evolutivo. Y por eso cada vez más personas se animan a descubrir lo que el libro de la vida aguarda para ellos. Anímate tú también y conoce algo más sobre este tema. Los registros akashicos son los archivos que guardan la historia de toda la existencia, con la memoria de todo el universo. Al pensar en esto por primera vez puede que te cueste un poco, pero intenta pensar en ellos como una enorme biblioteca en la cual se registra y almacena todo lo que ha ocurrido, todo lo que está ocurriendo en el presente y todas las cosas que posiblemente ocurran en el futuro, no solo aquí sino en todo el universo. Esto por supuesto no podría ser posible en nuestro plano y es por eso que no se trata de un espacio físico, no es tangible, es un espacio energético ubicado en otra dimensión. Es una biblioteca virtual mucho más antigua que cualquier biblioteca virtual a la que puedas tener acceso y con más información de la que podría ser posible imaginar para la mente humana. En esta inmensa biblioteca todas las personas contamos con nuestro propio libro, pero no es un libro que habla de nosotros desde el momento en que nacemos, sino que es el libro de nuestra alma, en el que se encuentra plasmada absolutamente toda nuestra historia. Aquí se incluye lo que sucedió en otras vidas, lo que está sucediendo en nuestra vida actual y en todas las posibilidades futuras. Nota que hablamos de todas las posibilidades y no de un solo destino futuro, ya que justo como aseguran los guardianes y los registros, el futuro lo vamos escribiendo con cada una de nuestras decisiones. Si te ha interesado este tema, mi cuervito, házmelo saber en la cajita de comentarios y te seguiré platicando de estos registros en las próximas triadas. Ahora sí vamos con nuestra respiración para conectar con nuestros seres de luz. Y allá vamos con la reina de varas, el sumo sacerdote y el dos de varas. En la base de la baraja tenemos al paje de pentáculos. Esta triada sugiere que estás de lleno en los negocios y en el estudio. Todo saldrá favorablemente para ti. También no olvides seguir adentrándote en la espiritualidad y la meditación. Empecemos con la reina de varas. Es una carta muy positiva y activa, mensajera del poder y de una buena noticia, un consejo o una advertencia sobre tu salud, pues ella es la protectora ante todas las dificultades. En el amor, la reina de bastos es un buen augurio. Si estás en una relación, ésta se fortalecerá, ya que cada uno pondrá lo mejor de sí y avanzarán con actitud, optimismo y mucha confianza hacia adelante, hacia objetivos comunes. O si eres soltero o soltera, conocerás pronto a alguien en quien apoyarte y confiar. Te puede estar representando a ti misma o a una mujer morena, madura, que se destaca por su fuerza, amor, vigor, inteligencia, experiencia y capacidad para dirigir o orientar a los demás cuando necesitan de su asesoría para alcanzar el éxito y sus metas. Vamos con el sumo sacerdote. Es de gran importancia en esta triada. Es el chamán de los chamanes, de los buenos augurios y la sanación espiritual. Mira su mano y báculo, te está bendiciendo. Te debes aferrar a tus rituales, ya sea meditación o juntarte con amigos, el fin de y ver películas comiendo palomitas, cotufas, popcorn o como le llames. Todo lo que represente finanzas y negocios tiene su protección. Y en amores ni qué decir, te marca signos de tierra. Estate pendiente si eres solterito. Y si eres afortunado en tener pareja, también tiene su protección. Dice que la unión hace la fuerza. El 2 de varas señala que tienes ahora una gran visión acerca de qué hacer y cómo ser para que la relación vaya por un camino nuevo y mejor. Hay mucha igualdad ahora y ganas de ir hacia adelante juntos, alcanzando nuevas metas y nuevas emociones, cambios positivos. Renueva tus rutinas de pareja. Observa la carta. Un hombre se encuentra en una casa que es evidentemente lujosa. Sus vestidos también lo son. Seré una persona de autoridad en su casa, pensativo y solitario. Observa el paisaje. Mar tranquilo con nuevos horizontes. Consideraciones especiales. La base de la baraja nos dice que él podría indicar algún tipo de ascenso o la adquisición de un nuevo pasatiempo en el futuro cercano. La vibración general de esta carta es positiva y sugiere que la respuesta es sí a todas tus preguntas. El oro en sus manos representa el despertar de la conciencia y nuevamente nos indica signos de tierra. Tauro, Virgo, Capri. En cuanto a tu salud nos indica que te encuentras en perfecto estado de salud y con toda la energía del mundo para llevar a cabo tus proyectos materiales. Ahora sí, mi cuerni, nos vamos para Angelópolis. Ocho, Ángela y el mago nos tienen noticias. Corramos para allá. Avante, mis valientes. Si te ha gustado la triada, comparte por las... Gracias, gracias, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!